Ok Empezamos con el último video de la serie Toque Cuico Tira o no tira Nada Nada chichiblex ¿Por qué dicen eso pues? Nada chichiblex ¿Por qué dicen eso cuico? Porque es una palabra que solo los chapines lo entienden Ahora la gente que no sabe qué palabra entiende Solo los chapines lo entienden Los chapines Bueno Ya tenemos la mayonesa Ya tenemos a Leliza ¿Dónde? Ya tenemos a la cuico Para acá Para la cuica Bueno celotes miren ustedes Es un celote de veras hombre Hacen que peguen hasta lados ¿Quiénes eso que truenas? ¿Por qué truenas gente? O sea por el maíz Porque es tremendo su poder ¿Por qué es tremendo su poder? ¿Qué es eso? No Uy no mirenla yo se le carga el iPhone 11 Pro Que solo una cámara le sirve Ya ahí están ¿Entonces qué? Lo miramos Sí, claro Sirvan para y coman ¿Y usted no va a comer? ¿Una hojita? ¿Una hojita de la tusa? 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 ¿Yo lo saccam? ¿Eso la marca? No está bien ¿Se lo marca? Mi, mi, mi bargame ¿Yo así lo voy a agarrar? Es tan rico Déjalo Ahí hay el limón Yo quiero pero Vas a hacer Le vas a echar eso Yo también Coma don Antonieta Coma junto Nosotros ya estamos comiendo ¿O todo se lo ibas a echar? Sí, a mí me encanta el limón Con guaype Con guaype ¿Está sequísimo? Sí Me está que rico Allá está, ve Ve, cuico ¿Ya ves? ¿Saben bien así? Allá está listo, no ve Salen bien cuico ¿Sí, no? ¿Salirá? ¿No te gusta? No Hay que darles uno acá Uno para cada niño Y que coman Ah, les va a echar Ayúdame A ellos sí les gusta así No, les encanta ¿Salen bien? ¿Está llamando Fernando? ¿Quién? 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 Come Paula ¿Y la otra cómo se llama? Su lady Su lady ¿La rompiste? Sí Hoy te regaño Me falta la gema ¿Quién es mayonesa o no? Bien va ¿Por qué será que el elote tiene un sabor bien rico? ¿Quién es mayonesa o no? Está rico Me voy a hacer uno al ratito yo solito No, yo se lo voy a hacer No, yo se lo voy a hacer No, yo se lo voy a hacer No, yo se va a hacer nada No va a tener nada No va a tener nada Riquísimo Está rico con el limón Está rico Con la mayonesa Con el limón, qué riquísimo Yo voy a hacer uno, gracias Alba mejor con el limón Sí Yo no les entiendo Muchos a ver quién dice la verdad No, no creo No, no creo La mayonesa es la más rica ¿Y qué es tu traje? ¿Como los labios rayos, Celis? ¿No sirve? No Tal vez para él no Pero para otro sí ¿Ya por qué no lo ha probado? ¿No lo ha probado? ¿Por qué todo mentir? Ya no Eso ya no se logra Ya no va O sea que sí vamos a hacernos con mayonesa A mí me gustaron los videos que hicieron últimamente sin mí Yo los voy a dejar grabando solos ¿Está bueno? De veras Me voy a crear otro canal Yo solo para mí Y ustedes quedan conmigo Solo seguimos con esto Ajá Y lo que caiga es para ustedes Voy a dejar otro Uy no La Yoselin Ya va a dejar ¿Qué dice Cuico? ¿Tira o no tira? Nada ¿Con la esposita? No porque A los dejas solos No hay ni un día Que nos dejes solos Que no nos estemos llamando Sí mucha Eso sí no me parece Estadio está en el mejor momento Y cae la llamada Es verde Es como un cero A la izquierda ¿No? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Toman ustedes como una decisión Así como que Ya si no sirvió Para la otra Ya no huele a pasar Así como cuando Ya hemos cometido errores Yo dije que solo uno Me iba a comer Ay ya viste Diego Y yo te dije que Te ibas a comer dos 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 Pero ve Porque sean tiernos Me gusta Ajá Que a ellos no les gustan Los tiernos Los viejos no les gustan No Los santones Te gusta la mayonesa Mira Es rico No hue Es que lo que pasa Es que están consiguiendo ustedes Que le salga demasiado acné Como a Diego La mayonesa es malísima Para Diego No 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 te hace mal Pero es mucha grasa A mí no me tengo Yo como mayonesa Y Diego De veras Ser rico Me están animando Mucha De veras Me están animando Dale Gemma Pero le dais a vos la mayonesa Será Y eso es lo que yo no quisiera echarle ¿Sabes por qué? Porque la mayonesa lo hacen de ¿Cómo se llama esto? La va a oque Dice la gente que le llega Cuando yo le estoy contando Estupidez Dice usted ¿Lo hacen de gustante? No Si te dijera De qué lo hacen No lo comerías ¿De qué? Pero no te voy a decir ahorita Porque están comiendo Sería con un mal aspecto No me dijeron Te voy a comentar Al ratito Y vas a decir Ah vas a meterte el dedo Y vas a vomitar Yo no Porque es rico ¿Te encantaría? Que lo que venga Yo lo como No creo No creo Si te dijera Que es de De caldo De caldo De res No te parece No No Dice vos No 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 la No No Y por qué vos Por el olor No les creo Cuando coman Llámenme Yo los voy a ir a limpiar Ni la carne Ni nada Porque por el olor Me encanta Con jabón ¿Te gusta? Es que tienen tres sabores No mucha No les creo Es excelente Les creería Pero Sería como que no Ahí están los niños Ya comieron el otro Ya comieron Ya comieron Y aquel rompió Su pantalón La gema Ya comió ¿También? ¿Qué tiempo No buscaron Su palito? Mira ¿No lo encontraste? Sí Le gustaba Tú ya comías Un elote Cuando ya vayas A constar Tu palito Ya no va a ver Ni un elote De veras Miren Si a Diego Me dijo Que no le gustaban Los elotitos Bien Me gustan Pero yo dije Que solo uno Mira Ya vas por el cuarto ¿Qué onda Chusure? ¿Está loco? ¿No quieres? No Me caigo ¿Por qué son así? Es que sos un niño anormal Anormal Debes entender eso Bueno Voy a hacerle una pregunta A Cuico Y será la última vez Que está con nosotros En el canal ¿Por qué? Porque vamos a empezar A despedir gente Haceme un gruesón Dioselín Con salsa Y un poquito Mayonez Va Ahí está Un besote Ajá No, pero mayonez No, no le van a echar mucho Poca mayonez O sea que si se van a acabar La bolsita de salsa De doña Antonieta Y dijeron que no Va Yo no dije que no Ajá Pero están acabando Mira usted Y mira Dale guisa Como baña De mayonez Era su elote Era su elote No, ya no le he hecho mucho Porque si no Ya un poquitillo Mira Porque Te va a salir Un montón Te van a salir un montón De espinillas Que ya no las vas a querer Espera Mira el saborcito No mucho Chiyuri No Están buenísimos Sí, hombre Me gustó Yo la entrega Yo estoy contándole Porque después van a pagarlo No importa No importa Está bien rico De acuerdo Vamos a hacer un desconto Ok Vamos a dejar este video Por acá Gracias a doña Antonieta Que nos invitó Un elote Muchísimas gracias Cuídense mucho Gracias Aquí está Estamos todos Todo el grupo Con ella Y están muy buenos Los elotes Ustedes Están ricos Así es de que Cuídense muchísimo Y será en una próxima Dejen su comentario Todo lo que ustedes Eh Deseen O quieran Algo que no vean bien Pues corríjanlo Y se lo vamos a agradecer mucho Así es Hasta la próxima Gracias Gracias